La reina de las nieves. Había una vez, una hermosada, que la gente llamaba la reina de las nieves, porque vivía en el pico más alto y más solitario de los Alpes. Algunos montañeses y pastores trepaban a las cumbres para admirarla, pero una vez que la veían, de inmediato se enamoraban de ella. Todos los hombres le ofrecían matrimonio, pero el destino había decidido que ningún mortal se casaría jamás con la reina de las nieves, pero a pesar de eso, muchas almas valientes hicieron todo lo posible para acercarse a ella, con la esperanza siempre de persuadirla. A cada pretendiente se le permitía entrar en el gran palacio de hielo con el techo de cristal, donde estaba el trono de la reina de las nieves, pero al segundo que declaraba su amor y le pedía su mano, miles de duendes aparecían para tomarlo y llevarlo lejos, muy lejos. Sin la menor emoción, la reina de las nieves miraba la escena con su corazón de hielo, incapaz de sentir alguna compasión en absoluto. La leyenda del palacio de cristal y la bella reina de las nieves, sin corazón, se extendió hasta el valle alpino más distante. La historia llegó a oídos de un cazador y, fascinado por la historia, decidió partir y probar su suerte. Dejando su valle, viajó durante días enteros, subiendo las faldas de la montaña cubiertas de nieve, escalando los picos nevados y desafiando el frío viento glacial que se extendía a través de los barrancos alpinos. Más de una vez sintió que todo estaba perdido, pero la idea de la hermosa reina de las nieves le daba nuevas fuerzas y lo mantenía en movimiento hacia adelante. Por fin, después de muchos días de escalar, vio ante él, brillando bajo el sol, las altas torres transparentes del palacio de hielo. Invocando todo su valor, el joven entró en el salón del trono, donde estaba de pie la reina de las nieves. Estaba tan impresionado por la belleza de la reina de las nieves, que no podía articular palabra. Cauteloso y tímido, no se atrevió a hablar. Así que se puso de rodillas en admiración ante la reina durante horas y horas, sin abrir la boca. La reina lo miró en silencio, y dado que no pidió su mano en matrimonio, los duendes no se lo llevaron. Pasaron los días, y el cazador se quedó en el palacio admirando la reina de las nieves, sin decir una palabra. Entonces, para su gran sorpresa, la reina de las nieves se dio cuenta de que se estaba encariñando con este cazador, mucho más joven y más guapo que sus otros pretendientes. Pero la reina de las nieves no se atrevía a admitir, ni siquiera a sí misma, que en realidad le gustaría casarse con el joven. Mientras tanto, los duendes se mantuvieron vigilando a su ama. Primero se asombraron, y luego se pusieron más y más molestos, porque temían con razón que su reina podría estar a punto de romper la ley y desafiar el destino. Al ver que la reina tardaba en dar la orden de deshacerse de su pretendiente, los duendes decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Una noche, al caer la tarde, se deslizaron fuera de las grietas de las rocas, se agruparon alrededor del joven cazador, lo agarraron con sus garras, y se lo llevaron. La reina de las nieves sólo podía ver toda la escena desde la ventana, ya que no había nada que pudiera hacer para detenerlos. Sintió derretirse su corazón de hielo, y una lágrima cayó de sus ojos, la primera que jamás había derramado. La lágrima de la reina de las nieves cayó sobre una piedra, donde se convirtió en una pequeña flor plateada en forma de estrella. Esta fue la primera Eldelweiss, la flor que crece únicamente en los picos más altos, más inaccesibles de los Alpes, en el borde del abismo y el precipicio. Y entonces, la hermosa hada fría se convirtió de repente en una hermosa mujer, una mujer capaz de amor y emoción, y decidió abandonar su palacio e ir a buscar a su amado. Se han contado historias de que, efectivamente, se reunieron de nuevo y fueron muy felices juntos. Fin.